Sí, buen día, buen día audiencia, gracias por haberse acercado hasta acá. Sí, en este momento, hace una semana más o menos, estamos trabajando en la zona de Castilla y Goín, o sea, acceso a Escuela 19, bajada al puesto blanco, acceso entre Castilla y Goín. Es decir, no solamente pasando la máquina y acomodando los caminos, ¿no es cierto? Estamos haciendo un trabajo de desagüe bastante importante, en combinación con gente privada, con Sansótera, que está trabajando también con nosotros, donde está haciendo un dragado de un sanjeo importante para cuando hay mucha agua, tener buenos desagües, había caminos cortados. Entonces, haciendo un trabajo que por ahí es más lerdo, no se ve, pero bueno, a futuro, viendo que sea de un resultado efectivo, ¿no es cierto?, del trabajo. Porque si no terminamos arreglando las calles, después se llenan de agua y se destruyen muy fácil. Entonces, es un trabajo que lleva bastante tiempo, bastantes horas hombre y máquina. Tenemos dos máquinas nosotros, tenemos a Sansótera con Dragando. Y bueno, estamos trabajando ahí, ahora ya yéndonos hacia Goín, para acomodar las calles más céntricas de Goín y alrededor de la estación, que hay unos lugares donde estamos tirando tosca. Eso en lo que es campo en estos días. También aquí en la ciudad, en el centro y zonas de la periferia, se ve el trabajo de rellenado de pozos, en este caso con tosca o con otro tipo de material de tierra. ¿Se prevé también resfaltado? Es decir, donde estamos tirando tosca, anda una cuadrilla que es privada, que está trabajando con nosotros hace un año y pico. Donde estamos tirando tosca porque son calles que las tengo pendientes desde noviembre del año pasado a hacer asfalto nuevo. Llámese calle Chacabuco, entre Mitre y Paso, Moreno. Hay varias cuadras sueltas que tengo por hacer nuevas. ¿Más baché cerca del CEF? Exactamente. Hacia el CEF y hacia la derecha también, sobre la Rhea. Esas calles las tengo que hacer nuevas. Por eso las estamos tapando a veces o con tosca o con piedra, porque estoy esperando que de un momento o otro me vengan a hacer el asfalto. No quiero hacer un gasto importante. Esa misma cuadrilla es la que está haciendo bacheo, haciendo el bacheo chico de asfalto negro. Cuando empiezan a aparecer los pocitos, empezar a taparlos para no tener el trabajo que tuvimos el año pasado, que tendríamos que romper fajas de 2 metros por 10 para poder recuperar el asfalto negro. Esa misma gente es la que está siendo tomada de junta en la entrada de 16 de julio, que va a ser la entrada de 16 de julio, y prolongación de Avenida Mitre, que es lo que nos faltaba después de haber acomodado la parte de concreto que estaba rota, que estuvimos haciendo, para que quede realmente bien y no filtre más agua. O sea, haciendo tal vez un trabajo un poco más lento, como nos pasa con el campo, pero una cosa pensándola en futuro para que nos dé tiempo a que quede todo arreglado en buenas condiciones y no tengamos que volver sobre el tema muy pronto, ¿no es cierto? Esa es otra cuadrilla que está haciendo eso, hace lomos de burro, de los cuales pido disculpas a los vecinos que no puedo cumplir con todos a veces. Es decir, tenemos que tener en cuenta que entre el año pasado y este se han hecho arriba de 200 cuadras de tosca. La tosca es espectacular para el invierno, porque ningún vecino queda sin salir de su casa. Pero es terrorífica en el verano, porque la tenemos que tener bien regada y no olvidemos que hemos tenido un verano donde hemos tenido 3 meses sin lluvias y, bueno, no damos abasto con los regadores. Tenemos 3 regadores continuamente, 8 horas por día, pero no llegamos. Sé que hay lugares que no llegamos y, además, con las temperaturas que hacen, el regador pasa y a las 2 horas tenemos tierra otra vez, ¿no es cierto? Hacemos todo lo posible para que quede en condiciones, pero, bueno, a veces no llegamos. También se está viendo una importante obra sobre Soldado de Malvinas y Alberti. Si nos puede contar un poquito de qué se trata. Sí, Soldado de Malvinas y Alberti es una obra, una licitación que se hizo de cloacas. Hay varios tramos por hacer. Uno es ese, comenzamos ahí detrás del Sporman. Ahora vamos a... Hoy tienen que estar continuando, empezando. Como vos me viniste a hacer la nota, vamos a hacer la casa, tu casa. Es decir, calle Spil desde el hospital hasta la estación, que no hay cloacas. Y, bueno, y así tengo, no tengo ahora en mente las calles que son, pero varios lugares. Es una licitación de un millón de pesos, más o menos, que vamos a gastar en cloacas. Así que, bueno, eso otro privado lo está haciendo, que se hizo una licitación. Y nosotros seguimos con nuestras máquinas. Estamos trabajando, ya que estoy comentándole un poco de todo. Por ejemplo, vamos a... Ya comenzamos con la Ricardo Walter. Desde Avenida Mitre hacia el cementerio. Esa calle se va a levantar, se está levantando y se pone tosca y piedra. Así que la idea es que logremos una buena calidad en esa calle para que por ahí los acompañamientos fúnegros y todo se puedan hacer por ahí. No tengamos que salir a la ruta. Es decir, eso espero tener en esa calidad, esa calle. Ya te digo, desde Mitre a el cementerio. También estamos trabajando en lo que es desde la puerta del balneario hacia la puerta de la entrada del sector norte, donde se está haciendo la pista de karting. Ahí la misma gente que está trabajando en la pista consiguió algo del fresado de la ruta. O sea, se va a poner en ese pedazo hasta el puente y desde el puente hasta la entrada. También tengo las máquinas ahí porque estamos acomodando la calle para lograr hacer eso y a su vez desmontando, sacando algunas plantas en el circuito porque ya se viene la inauguración y bueno, estamos a pleno para que quede todo en condiciones y en las medidas que nos exigen para poder habilitarlo. Bueno, no es cierto.